Bueno, queremos saludar muy cordialmente a la familia Viroleña y a la familia del Departamento de la Paz. Un saludo muy cordial y nuestros deseos de salud, de bienestar para toda nuestra gente. Acabamos de finalizar el periodo de la Semana Santa. Y quisiéramos nosotros hacer algunos comentarios importantes en relación a todo lo que pudimos vivir durante esta Semana Santa. Hacía mucho tiempo que no veíamos una participación tan multitudinaria en las distintas actividades que con motivo de la Semana Mayor se desarrollaron en Zacatecoluca. Desde el Domingo de Ramos pudimos ver el gran fervor, la gran asistencia de fieles a toda la procesión. Pudimos ver ese fervor, pudimos ver ese sentimiento religioso reflejado en los rostros de quienes acudieron desde ese Domingo de Ramos. A lo largo de toda la Semana también pudimos nosotros observar la gran participación en los huertos, en los monumentos, el Viernes Santo. Y este día creo yo hay que resaltarlo por la multiplicidad de actividades que tuvimos ese día. El Vía Crucis que tuvo una participación enorme con mucho fervor. Primero, los altares que habían sido preparados para la vocación, ya los tradicionales altares que desde hace mucho tiempo se vienen elaborando en Zacatecoluca para que las estaciones del Vía Crucis, con toda la gala, con toda esa importancia que tiene, parte del aspecto religioso, lo tradicional, lo cultural que esto significa. Son usanzas que tenemos nosotros acá desde hace muchísimo tiempo y nos llenó de gran satisfacción ver toda la participación de la ciudadanía en estas actividades tan importantes. La crucifixión que tuvo lugar en el Calvario, importantísimo también. Ustedes van a ver las imágenes posteriormente que se las vamos a compartir con ustedes. Y por supuesto, las alfombras que fueron elaboradas artísticamente, todas las alfombras que fueron elaboradas sin duda alguna, merecen especial mención, porque se puso primero la religiosidad, el fervor. Igualmente las habilidades artísticas las vimos de distintos tamaños, de distintas formas, pero todas ellas con un denominador común que era dar gracias a Dios. Crear un marco idóneo para la procesión del santo entierro, una tradición, algo que verdaderamente nos llena de mucha alegría, ver esa masividad, esa participación que tuvimos en estas actividades. El viernes en la tarde incluso tuvimos la oportunidad de encontrarnos con amigos que teníamos años de no ver y pudieron apreciar el arte, pudieron apreciar la belleza de Zacatecoluca y constatamos que en todos los lugares donde habían sido elaboradas alfombras, en el trayecto donde iba a ir la procesión del santo entierro, pudimos ver la cantidad de personas que habían ahí. Igualmente los platillos típicos de la temporada, todo el mango en miel, el jocote en miel, las torrejas, bueno las pupusas que esas son de todo el tiempo, pero vimos como la gente ese día pudo saborear esas exquisiteces de la temporada. Es algo que forma parte de nuestro acervo cultural y eso es algo que también tenemos que preservar. Por supuesto el aspecto religioso es lo fundamental, dar gracias a Dios es lo fundamental. Pero igualmente todas estas festividades también tienen un componente histórico, cultural. La religiosidad popular expresada de muy distintas maneras. Nosotros vemos como se resaltan todas estas tradiciones y Zacatecoluca tiene un gran fervor a la hora de celebrar la Semana Santa y eso lo pudimos constatar desde hace tanto tiempo que nosotros hacemos ese recorrido del Viernes Santo. Podemos ver todas las actividades y este año han tenido una especial relevancia. Nosotros queremos reconocer, queremos felicitar a todo nuestro pueblo por esa participación. Y poco a poco las tradiciones van tomando nueva vida. Y esperamos nosotros a lo largo de estos tres años, a partir del 1 de mayo del 2015, queremos ampliar todavía un poco más. Queremos crear nuevas alternativas culturales, no solo en Semana Santa, sino en todo momento, para que nuestro pueblo pueda conocer las nuevas generaciones, los niños, las niñas puedan conocer todo ese acervo cultural que tenemos en Zacatecoluca. Y los que lo vivimos hace tiempo, podamos rememorar, podamos actualizar aquel tiempo lleno de tanta alegría, de tanta vivencia cultural que nosotros teníamos, donde podemos mencionar las camándulas, donde podemos mencionar los dulces de diversas naturalezas, artesanales, comer nuevamente las frutas en miel. Hace poco estuvimos compartiendo con ustedes algunas imágenes de una molienda tradicional, cómo el dulce de atado se convierte posteriormente en la miel con la que preparamos los mangos en miel, los jocotes en miel y todo lo demás, que es muy importante. Ahí tenemos una cadena de valor. Nuestros hermanos que cultivan los mangos ahí en Ichanichen, los jocotes en las distintas zonas, esas manos que con tanto arte preparan esos dulces y que adquieren ese dulce de atado para preparar y darle el mero punto, como dicen, a esa miel tan sabrosa con la que colmamos todas nuestras expectativas gastronómicas y aún hasta los paladares más exigentes quedan extasiados por ese sabor tan especial que nuestras hermanas y hermanos le dan a todas esas exquisiteces propias de eso, por no hablar también del pescado seco, el pescado envuelto en huevo, pescado calzado, como le llaman otros, los rellenos de pescado también, que son tan propios de la temporada, que se pueden comer en cualquier temporada del año, pero hay que reconocer que en Semana Santa también, así como en Diciembre, tienen su propia gastronomía y esto es parte del patrimonio cultural intangible que tenemos que rescatar y que tenemos que poner en perspectiva, eso es fundamental, eso es parte de nuestra tradición, eso es parte de nuestra herencia cultural y nosotros poco a poco queremos ir poniendo esto en perspectiva, ampliándolo, igualmente que nuestros hermanos que viven más allá de las fronteras patrias, también a través de las tecnologías de información y comunicación, sean parte, sean parte también, porque ellos son viroleños y viroleñas que tienen todo el derecho del mundo y nosotros desde aquí, desde esta querida tierra viroleña les enviamos un saludo, los apreciamos mucho, los queremos mucho, sabemos que ustedes son parte esencial también del progreso de nuestra querida Zacatecoluca. Vamos a dejar entonces las imágenes que corresponden, algunas estampas de Semana Santa, algunas escenas de Semana Santa, para que usted pueda verlo, si ahí estuvo usted pues para que lo recuerde y si no tuvimos la oportunidad de estar ahí pues para que usted vea todo el fervor, todo ese sentimiento religioso que prevaleció acá en nuestra querida tierra, les dejamos con las imágenes. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Abrimos las palmas diciendo que a Jesús aquí estamos, su divino Señor. Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, temelo, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dimas quería precisamente hacer sentir que Cristo, siendo el Hijo de Dios, se bajara de la cruz. Jesús, más gestas, dijo lo contrario. ¡Cállate! Nosotros nos merecemos la cruz. Este no, refiriéndose a Cristo Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, ahora vamos precisamente a desclavar la mano derecha de Cristo Jesús, la cual la utilizó juntamente con su mano izquierda para bendecir a los niños, para hacer la imposición de manos a los enfermos, para bendecir todo cuanto el Señor realizó en este mundo. Se acercó a los enfermos con las manos y la voz de pastor y la voz como Redentor. Jesús, también dijo a su amigo Lázaro, a ti te lo digo, levántate. La mano izquierda, que también complementó el servicio pleno, total, con la mano derecha. Sabiendo de alguna manera muy especial, que compartió la mesa con sus apóstoles en la última noche, en donde instituyó el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. Sus dos manos las utilizó para levantar el cáliz y manifestar que los apóstoles continuaran celebrando la cena pascual con sus discípulos. Luego, sus pies que fueron crucificados, hoy inertes, hoy sin vida, fueron precisamente el medio de transporte que Cristo Jesús utilizó en su tiempo. Su misma humildad, su misma obediencia al Padre, no le permitió usar los camellos, que eran los medios de transporte de mayor lujo. Los camellos, como también los elefantes, eran los animales de mayor rango para los reyes, para los nobles. Y Cristo Jesús subió al burrito, al que hace el domingo anterior, estuvimos recordando. Sus pies los subió en el burrito, signo de humildad, signo de sencillez, signo también de pobreza. Por eso, ahora que vemos sus pies que están siendo desclavados, nos recuerda precisamente que el Señor utilizó, utilizó no solamente para ir a compartir fiestas, no, sino más bien para llevar siempre el mensaje del Padre. Por eso, en este momento, vamos ahora, después de haber desclavado sus pies, a bajar el cuerpo de Jesús, y que supuestamente tendrá que ser colocado en los brazos de la Santísima Virgen María. Por eso vemos acá a la Virgen de los Dolores, y a San Juan, San Juan, el apóstol más tierno, el apóstol de más confianza, por ser el menor en cuanto a experiencia. Y luego, la Santísima Virgen María, que derrama sus lágrimas al ver que su hijo subió a la cruz, y ahora es bajado en forma inerte, o su cuerpo ya muerto. Hermanos y hermanas, qué importante, qué importante saber precisamente que en la vida, también nosotros, tenemos que prepararnos para ese momento, para ir ante el Padre, por medio de la muerte. La muerte no es castigo, la muerte no es sufrimiento, la muerte no es dañar a la Madre, María Santísima, no. La muerte es importante para obtener la gloriosa resurrección. Por eso, en este momento, vemos que los piadosos varones están escenificando el descenso del cuerpo de Cristo Jesús para colocarlo en las manos de la Santísima Virgen María. Qué doloroso, qué sufriente el corazón de la Virgen, cumpliéndose lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo sesentivo, hablando del papel maternal de la Virgen María. Una espada atravesará tu corazón. No una espada como la que nosotros conocemos comúnmente, sino los dolores, el sufrimiento, el descenso, la muerte de su hijo, que lo ve subir a la cruz con vida, pero lo ve morir en la cruz y luego que los soldados romanos lo han bajado, se lo colocan en sus manos y ella solamente responde con un silencio y lo recibe en sus santas y venerables manos. Qué ejemplo también de humildad de la Santísima Virgen María que no pronunció ninguna palabra de ofensa, ninguna expresión de agresividad para ningún soldado romano. De esta manera, hermanos y hermanos, hemos significado el descenso del cuerpo de Cristo Jesús a quien ahora lo conmemoramos en el misterio de la muerte. Misterio de la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito. De esta manera, hermanos y hermanas, hemos compartido, hemos significado el descenso del cuerpo de Jesús. pocaso, el segundo mario стenso ¡Grr luminoso! ¡Grr! No, no, no. 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 No, no.